No, pero el jugador sí lo puede... Ah, mira, ahí está. Eso es lo primero que él hace. Ah, sabio. Ahí comienza. Él comienza a advertir ahí. Entonces, ahí... Si la gente quiere que ahí... Toda la gente del equipo local quiere que ahí va y lo monesta a ese jugador. No, pues. Ahí él está queriendo controlar el juego para no llenarse de tarjeta. Ahí correctamente la tarjeta en esa jugada. Ahora, mira la cantidad de reclamos. Mira la cantidad de gente que se va. Porque era todo el tiempo. Y me agrega que le saca a mi vida a todo el mundo. Después otra amarilla. Ahora, todos los jugadores... Ahí iban a estar los 22 jugadores con amarilla. Más los 14 de la banca iban a estar con amarilla. No puede. El juego no se controla con tarjetas. No, está bien. Además, el jugador tiene que colaborar también. No, no, estoy de acuerdo. El jugador no colabora, está muerto. Estoy de acuerdo. Pero, profe, el jugador aquí no quería colaborar. Se lo nota. ¿Cómo hace que colabore? Le hablá, le hablá. ¿Cuántas veces? Él le habló y amonestó al que tenía que amonestar. Él le habló a los jugadores y amonestó al que tenía que amonestar. Por ahí faltó alguno que no amonestó, digamos.